La televisión argentina entre dos panelistas, una que creo... Y qué podés esperar. No, era obvio, era obvio. La principiante y la maestra. La principiante y la maestra. Una incipiente aprendida. Y tenemos audios de esto, y los tiene el número uno. Los voy a poner quién es la primera que usó el look. Ella se lo adjudica. Haz lo que quieras. Adueñate del espacio, Pampito. Comete el momento. A ver, escuchen. Hola, chicos de la jaula. Soy Estefi Berardi. Y bueno, el tema del mono, yo lo usé primero. No recuerdo qué marca era, porque hay una vestuarista que nos usa ese tipo de cosas. Pero a los dos días, o no sé si fue al otro día, la veo a Andrea con el mismo mono que usé yo el día anterior. Yo no sé si es que a Andrea le gustó el mono y quiso usarlo, porque la verdad estaba re bueno. O qué. Pero bueno, la vi de repente, no sé, me hubiese gustado igual que me lo pida. Yo se lo presto, obvio. No sé, no se le debería preguntar a la vestuarista a ver cómo fue. Definime esto, definime esto. ¿Cómo? Definilo cómo lo sientas. Qué displicente a dirigirse a una... ¿La única que habló? Ah. No digo ni el nombre. Pero qué displicente ella a dirigirse hacia la persona que le resuelve a diario los looks, ¿no? No sé, no tengo ni idea, no sé de quién la armó. Claro, sí. Y conociéndola un poquito, solo conozco un poquito a Andrea, sé que es amiga tuya, pero que la conozco un poco... No debe ni ver. No le importa. ¿Qué se pone la otra? ¿Qué se pone la demás? Si hay alguien que le importa a mí, no importa a nada, es a nuestra querida amiga. Andate a guardar. Igual de nada. Hay que ser justos, ¿eh? Pará, igual todo bien, pero con lo feo que era el mono tampoco para pelearse por quién se lo ponía. Es verdad. Es verdad. Es bastante pulero. Ya está bien, lo chicas. Te lo regalo, nena. Te lo regalo. Me hace la hora que se ame una mujer justa ahora. Justa. No apetece a clavarnos un cuchillo a todos ahora, ¿eh? Bueno, nena, ¿cómo lo viste el mono? No me disgusta, está bueno. Es un color que se lo pone cualquier persona y le da. A Andrea no le quedaba bien. También digamos las cosas como son. A mí no me... Yo la quiero mucho a Andrea. Ay, no, muy feo. Pero si le hay que hablar a Andrea. Muy feo. Bueno, la verdad que estoy un poco sorprendida porque además no es el mismo mono. Uno es verde y el otro es color marrón. Por ahí es el mismo modelo, pero no el mismo color. Así que son dos monos diferentes. Y en todo caso, yo la verdad que desconozco cómo selecciona la ropa la vestuarista. Bueno, pero no. Pero el mismo mono es mío. El que yo tengo puesto es mío. Si yo se lo puso después, no sé. Igual, claramente, mi talle no es el mismo que ella. Yo tengo otro talle. Vamos. De la quibra, este fin. Taui, tenés cuidado con la mano que me hace la cuna. Nada más te digo. Bueno, las dos adjudican que se lo pusieron primero igual. Es muy feo. Bueno, primero corren con una ventaja. Son dos monos. Dos monos. ¿No? Son dos monos. Entonces cada una se lo puso realmente primero. No es el mismo cuando vemos casos acá. Sí. Es que tal vez el mismo look exactamente después corre al otro camarín. Eh...